Estudiantes, porque son la fuerza en bruto de esta universidad, estoy muy orgullosa de su capacidad de trabajo y su capacidad de aprendizaje. Les agradezco mucho todo el tiempo que dispusieron para este proyecto, porque es algo sumamente importante, no solamente a nivel regional, Chukisaca, sino que es un prestigio y ahora ya es un gusto decir que nuestra universidad, San Francisco Javier, se ha posesionado como la número uno en producción científica y tecnológica, gracias a su trabajo, gracias a su empeño y no sin antes mencionar todo el apoyo que he tenido también de mi colega Teres Solís. Yo espero y enhorabuena que se sigan conservando con este índice de producción, jóvenes ya están capacitados, no tienen nada que perder. Tienen todo el mundo por transformar. Enhorabuena y de verdad mi sincero agradecimiento a título personal y a título profesional. En ese hecho yo quiero sinceramente agradecer a la doctora María Ramos.